Se encontraba en Buenos Aires para asistir miércoles y jueves a la Asamblea Anual de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Se sintió indispuesto y fue ingresado por recomendación médica. Padecía un proceso infeccioso generalizado que le había afectado al riñón. En su agenda tenía previsto entrevistarse con su homólogo argentino y viajar a Uruguay para visitar la sede de la Fiscalía de ese país. Justo en una semana, el 25 de noviembre, hubiera cumplido un año al frente de la Fiscalía General del Estado, puesto al que llegó en sustitución de Consuelo Madrigal. En este año tuvo que afrontar la dimisión de su fiscal jefe anticorrupción, Manuel Mosch, al conocerse su participación en una sociedad offshore en Panamá. Precisamente Mosch y Mazza fueron también reprobados en mayo por el Congreso, junto al ministro catalán, por favorecer al PP en la investigación del caso Lezo. ¿Ustedes creen realmente que yo tenía esa intención de obedecer normas de alguien? El desafío del independentismo catalán le ha obligado a colocarse en primera línea. Él anunció las querellas contra el Gobierno tras las sesiones del Parlamento del 6 y el 7 de septiembre y fue el primero en poner sobre la mesa la posible detención de Carles Puigdemont. Si hay algo que la Fiscalía entiende que está dentro del Código Penal, que es un hecho delictivo, pues es lógico que se persiga. Licenciado en Derecho por la Complutense, ingresó en la carrera judicial en el 75. Llegó a ser juez decano de Madrid Capital y presidente de la sección primera en la Audiencia Provincial. En 2002 se convirtió en magistrado de la Sala Segunda del Supremo. En esa etapa defendió la inhabilitación del juez Garzón y se opuso a la doctrina Botín.